Esa islita no te acertes La isla de la suerte No... ya no fui por mi salud GPS Tío... de hecho Goku lo compre nada más justo salió y lo compró Tordopáe la tarjeta Si, es lo que más he gastado en forma Desde entonces ya no soy bienvenido en el banco Creo que me alcanza para comparar selva, digo Freezer ¿Cuánto vale? Mil quinientos Pues ya no está, verdad ¿Cómo no? Ahí anda Me acuerdo de haberlo visto Si, mil quinientos El Freezer Trae suerte, trae suerte, es que hinderas suertes Para pum pum pum, para pum 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 Ya le iría a ver A ver como nos cierra Pero que me falta Usa un disfraz objeto cremado celuoso cerca de Krampus ¿Dónde? Ah, que lejos está Krampus Krampus y su reserva Y me darían un nivel si hago esa misión ¿Vale que por partidas como la anterior? Es que Gigi nos conoció como pro Jajajaja Como solo subíamos los shorts Si, nuestros momentos de lucidez No, y como no hacíamos directo solo subíamos las partidas donde habíamos jugado Estuvio analizando Estuvio analizando Porque estaba pensando que bonito tiro me salió ese Ese doble francazo Ahí fue que nos conoció Cualquiera ve eso, no, puta, que se agarre ninja Pero ya la realidad Ni una pared puedo poner Para que creyera que se estaba pro Si, no, eso es lo grave El mayor engaño de las historias Si Los simuladores ¿Qué están alejados de esos de mi? Aquí abajo De hecho Cerca Quiero ver si consigo el medallón Ahí está Karno El medallón está aquí Tú estás a 600 puntos Si Si hoy hoy no quieren jugar Ya vi yo Todos están en su rollo Bueno, Kripp se pide jugar Pero sigue jugando Solo No, no hay una saltadera Aquí Bueno, ahí va Pues ahí está Esto va a funcionar hay un equipo ahí ya tengo el medallón pero me están matando si ya me di cuenta me quedé arriba uno pero ya lo están curando pero ya también suprime lo obtuve aquí tengo algo derribado increíble que no me quebré los pies pero es un equipo o son bots un equipo mate a dos de ese equipo porque yo puro bot estoy luchando ahorita no no yo estaba peleando con gente real no 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 chicos eso lo raro es que eso hay dos kills no sé dónde estarán los demás aquí están ah no soldados soldados como se abre esa bóveda de que lado por las graves de este lado los graves a él está topada con un regalo ya vi no terminé con todo morado yo entre morado y dorado pero no me quejo no 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 es que fue eso Podemos retirarnos tal y como entramos Si Ya hay alguien más con otros anillos Ahí lo vi marcado Y está cerca Ah si yo lo ando Bueno, viene para acá No, viene para acá Yo le doy los Los anillos de poder al muchacho Sospechos Aquí vino ya Tendremos el segundo Ah, creo que son los compañeros De los que maté No sé dónde me metieron un Franco Ahí atrás Yo no tengo conmigo El Franco murió Está arriba conmigo Ah, me mató, me mató Me mató y se robó mi corona El maldito No, mis armas moradas No, por favor Que sufra Que no sea una muerte rápida Creo que la mayoría de tus armas Están ahí tiradas Si, ahí las vi No logro agarrar nada Igual tu corona Tu corona está aquí arriba No, no dispare Desmelara ¿Qué le dijo un mudo a un ciego? No le veo lo divertido Ajajajaja Ajajajajajaja Ah, mis cosas Oh, espérate Debe decir Lograste agarrar tus Ahorita en eso ¿Y se agarró la otra corona? Digo, ¿el otro medallón? No sé, me imagino que sí. Y ahorita está saliendo de aquí. Pero sí agarré mis cosas. Las balas perdí nada más. Las balas las agarré yo por la sofoca de agarrarte. Así que acércate a mí y te voy a dar la mixa y mixa. ¿Qué le dijo un mudon ciego? No le veo la gracia. Ah, eso estaba respondiendo. Sí. Ah, pues sí, mira, Dragon Ball tiene los dos medallones. Pues sé que a alguien le estabas diciendo eso. Qué pesado anda hoy, dije. Hola, buenas. Acercate a mí. Gracias, gracias, gracias. Aquí Dragon Ball. Ok, ok, ok. ¿De Franco cuántas andas? De Franco ando 53. Ah, bueno. Ando bien. Pues esta gente andaba bien equipada. De Gachi dice, me da un consejo para Fortnite. Comencé a jugar hace poco. Eh, divertite. Nada más. Divertite. Divertite. Ignorar a la gente tóxica. Poco a poco. Un poco. Uno le agarra la gracia. Divertite. Un poquito en poquito, se hace mucho. Sí, sí. Cállame rápido una piedra. Ok. Si no te diviertes ya no es juego. Cállame rápido. Cállame rápido. Cállame la piedra. Cállame rápido. Pero no, la piedra no cae de Z. Se la come el monstruo con mi piedra volador. Escute, yo sé cuando algo afecta a mi nacido, directamente. Ya tomo la pastilla, licenciado. Espérate que no me tomas la pastilla. Necesito curarme. Aquí hay una máquina de curas, mira. ¿A dónde? La ando buscando. Aquí en el... en el... en el mundo. Está cerca. Ah, ya la vi. Ya me salí. Igual aquí vino para que no compre. Ah, ya la compraste. Ya la compré. Ya gasté. Pandra el sabio consejero. Sí. Es el mejor consejo a divertirse. Me dispara, no sé si... Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás con Drago? Hola. Sí. Me impulsó el muchacho. Era... ¿Estás loco, Drago? ¡Vamos! ¡Vamos! TZ hizo un mensaje misterioso, sí. Entiéndalo, muchacho. Le tocó servir a la patria hoy 1 de enero Saludos TZ en tu penumbre Acaban de despachar a el tipo de la corona A la isla Seguramente A la isla la recomendación es que vayamos a ir a impulsarnos si, con cualquier grieta que sea aquí abajo nos vamos, aquí estoy, vámonos ay, 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 no, se me cierra, se me cierra maldita sea quedan dos solitarios a ver si los veo tienen la, 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 la ahí están, ahí están ahí donde marcaste están esos dos son vamos, máquina de paz máquina de llamo ya se me mataron los vecinos ufff de la que me salve me van a meter un francazo, mando ahí está, ahí está, abajo está los dos están abajo los dos están abajo los dos están abajo muchachos los dos están escondidos ahí creo que esa era bomba de impulso aquí tenemos aquí tenemos tenemos malas para amanecer se le tiene que acabar el material no, mataron a Ernesto no lo pude salvar ya lo vi ya sabía yo qué porquería de estos tipos todos están bien lejos si, están ahí escondidos bueno, ya salieron en el otro, te voy a matar al otro actualmente me voy a matar se cayó en él no 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 puede ser no puede ser los tipos nos complicaron la noche nos pusimos a jugar con la comida increíble y lo pegué con corona si con corona y perdí sabes qué, voy para mis salutares no